Colombia alberga hoy cerca de 1.4 millones de hermanos y hermanas venezolanas, muchos de ellos casados con colombianos o hijos de colombianos y colombianas, o nietos o sobrinos o familiares, han cruzado buscando alimento, buscando la atención de la salud, buscando un refugio digno. Y hoy le muestra a Colombia al mundo una vez más que aunque tenemos limitantes fiscales, que aunque tenemos un ingreso per cápita de menos de ocho mil dólares, muy inferior a los de países europeos que han enfrentado crisis migratoria, nosotros sabemos hacer de la fraternidad también un sentimiento de solidaridad, mucho más cuando mañana estaremos celebrando 200 años de vida republicana, de una libertad labrada entre hermanos, donde las huellas de los hermanos venezolanos están presentes. Y hoy podemos decir que en medio de las dificultades, Colombia le ha mostrado al mundo que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, que el camino de segregar al hermano necesitado es el camino equivocado y que es preferible en el mundo de hoy estar erguido en la defensa de la fraternidad en la manera como se atiende una crisis de esta naturaleza. Gracias por ver el video.